en el sistema informativo en Rai, el imparcial, un invitado. Siete de la mañana, catorce minutos en Colombia, siete catorce, quiero saludar a esta hora, al presidente del consejo de mesitas del colegio, es el concejal Ramiro Ibagué, Daza. Concejal, muy buenos días, bienvenido a Cristalina Estéreo. Jimmy Javier, muy buenos días, saludar a Julia, a todas en el trabajo, y a Cristalina, como siempre, por atendernos, y tener en cuenta importante siempre a a los consejos municipales. Ni más faltaba, gracias a ustedes, siempre tan atento a respondernos. Queríamos conocer, pues, a partes de la reunión que sostuvieron ustedes, como concejales de mesitas del colegio, con el señor gobernador del departamento. Cuéntenos cómo se dio esta reunión, y qué temas trataron, concejal. Jimmy Javier, bueno, desde que terminamos las plenarias ocularia en el mes de mayo, el consejo del colegio encargó a su mesa directiva y a su presidente del consejo, para hacer un comunicado especial, era una conversación, una reunión importante y directa con el con el gobernador de Cundinamarca. Efectivamente, se dio el día de ayer, ayer estuvimos en reunión con nuestro gobernador, también estuvo la directora de DICUL, la doctora Nancy Valbuena, y tocando temas importantes, y temas que lógicamente están preocupados, donde la comunidad de mesitas del colegio está preocupada, y no solamente la comunidad de mesitas del colegio, sino casi que toda la región del Pequendama, por el estado de las vías del corredor vial Chusacá, San Antonio de Pequendama, el colegio Piotá del Portillo. Entonces, este fue nuestro punto más importante, el segundo tema, y que más adelante les contaré en qué terminó, es el tema de la fusión y de la red hospitalaria que se va a dar en el Pequendama, y lo que se va a pasar con nuestro hospital, Nuestra Señora del Caja. Pero, pues, básicamente, asistimos nueve concejales de los trece, comprometidos con las diferentes peticiones que ha hecho la comunidad, y que nosotros hemos sido testigos de las condiciones viales en las que se encuentra en este momento esa troncal del Pequendama tan importante, y que comunica a muchos municipios de la región del Pequendama, en el departamento. Entonces, importante, tocamos tres temas, y es que nos garantizaron de nos mostrar, y tengo aquí en mi mano, la adjudicación del contrato por un valor de seis mil doscientos veinticinco millones, cuatrocientos ochenta ocho mil novecientos sesenta y nueve, donde se va a hacer mejoramiento y rehabilitación de la vía troncal del Pequendama mediante la traducción de los sitios críticos, de los sitios críticos, de petición, cartas que hemos tenido radicando los de los demás consejos municipales, nuestro consejo de necesitas del colegio, concejales, a nombre propio que han llegado a estas diferentes quejas al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca. Entonces, se hallase en esos, en dentro de ese presupuesto, se va a intervenir el kilómetro ocho, el sector del saldo de Pequendama, creo que somos testigos de que esa bancada está corriendo un grave riesgo, donde podemos quedar incomunicados en este momento. Va también, va a ser la intervención del kilómetro veintiuno más tres cincuenta, eso es cercanía a Pueblo Nuevo. Va a haber también la intervención del kilómetro veintitrés ochocientos cincuenta, sector puente del Bicentenario, ahí también se van a hacer muros de contención. En el kilómetro veintinueve más siete noventa, cercanía a Micitas del Colegio, en la vereda Cúcuta, exactamente, el kilómetro cuarenta y nueve, también en la vereda, en la vereda Calichano, el kilómetro sesenta y seis, vereda Bajucano, sector El Pinar, y de igual forma, se 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 tratarán atención de emergencia en la rehabilitación de accesos de de adoquín y construcciones de muros de construcción en los puentes vehiculares del Arco y Centenarios, eso es una inversión por doscientos diez millones de pesos, hay otro, una construcción de muro de contención en el kilómetro cuarenta y tres, dos ochenta, también una inversión por cuatrocientos veinte, y algo que nos preocupaba mucho, si es que desde que se fue la concesión con CAI, aclararle a la comunidad que con CAI no vuelve, no se pudo hacer una, una, digamos que adición de ese convenio que había con CAI, y por tanto el ICUDO es el encargado. ¿Qué es lo que nos garantizaron ayer en esa reunión? ¿Qué va a ver de ahora en adelante? Intervención, intervención importante y a diaria de diferentes cuadrillas que van a estar haciendo mejoramiento y atención a esas emergencias que se vienen presentando por la ola hipernal que presenta el país en este momento. Ese fue el tema de la, de la, del primer, del primer punto importante. Es un trabajo que queremos que también los demás consejos municipales, de Iotá, de Anapoima, de San Antonio, nos unamos y volvamos a a que en veinte días o antes de terminar el mes de julio, tengamos todos los presidentes del consejo, una nueva reunión con nuestro, con nuestro gobernador, y podamos hacer seguimiento a estas, a estos temas que hemos tratado el día de ayer con la, en la gobernación de con el acuerdo. Bien, importante, importante ese tema. Disculpe, concejal, importante este tema teniendo en cuenta que tal vez es la primera vez que ya hay un presupuesto y que se van a, pues, activar todos los puntos, digamos, que casi que en simultáneo, porque ha venido ocurriendo que en esa, esa vía que es tan importante, generalmente, viene sucediendo que se hace paulatinamente o se hacen arreglos puntuales en casos en donde realmente se ha requerido, pero esta tal vez es la primera vez, repito, que se hace organizado y de manera prácticamente que en simultánea lo que tiene que ver entonces con con este sector que es tan importante. Recordemos que esas fallas de las cuales nos ha hablado el presidente del consejo, Guillermo, son fallas eternas. Sí, y hay bastante queja de la comunidad, de los usuarios viales de esa truncal del Tequendama, que dicen que desde que se fue con CAI y lo agarró el IQ, no ha pasado nada. Pero fíjese que ya hay muy buenas noticias. Presidente, felicitarlos por esta labor. ¿Qué otro tema? Sigamos adelante con los temas que ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con el señor gobernador. Sí, algo importante es que muchos concejales han manifestado que el recaudo de la estación del peaje del Nodo Salto, digamos que estaban utilizando ese recaudo para intervenir otras vías del departamento, por ejemplo, en la Sabana. Ayer nos desmintieron esa, digamos que esa información o esa desinformación que han dado, porque efectivamente nos entregaron un resumen del recaudo que ha tenido el peaje Nuevo Salto durante los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós. En el año dos mil veintiuno hubo un recaudo cercano a los catorce mil millones de pesos, en el año dos mil veintidós, a lo que va con corte al veintiséis de junio, había un recaudo de nueve mil seiscientos millones de pesos. ¿Qué pasa en este momento si nosotros sumamos el solo, el solo lote dos, que le interesa a mesitas del colegio, porque también hay una intervención en el lote uno, en la vía que comunica a a la inspección de Santander, con el casco urbano de San Antonio, donde también habrá una una inversión de cinco mil novecientos cincuenta y siete millones de pesos. Y si sumamos esas intervenciones, son cinco mil novecientos cincuenta y siete, más seis mil doscientos seis cinco, más casi seis mil millones de pesos, en lo que se va a hacer en los diferentes, digamos que limpieza de cantarillas, que también se encuentra en un mal, un mal estado, donde se van a hacer, digamos que reconstrucciones parciales en aquellos puntos críticos que están presentando en la vía. También solicitamos una intervención importante en la vía, el PIN, la Victoria, que comunica la inspección de la Victoria, donde yo soy oriundo, para que se atienda esos 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 puntos críticos en este momento en el municipio. Eso es contar el tema de las vías, darle tranquilidad a la comunidad, igual el consejo municipal, y este año con la cabeza de del presidente de la mesa directiva, donde hemos dejado aparte tantos, digamos que, egoísmos políticos y protagonismos políticos, hemos querido trabajar con todo el consejo municipal del colegio, con los trece concejales, a los cuales le agradezco el acompañamiento que que hacen constante al llamado que siempre buscamos nosotros como presidente del consejo, con mi equipo de administración, y que seguimos laburando para que no solamente estemos dependiendo de la alcaldía municipal, de que siempre el alcalde, que es que el alcalde es el que hace, ¿no? Creo que nosotros también tenemos contactos donde tenemos que llegar a tener a tener comunicación directa con con esos personajes de públicos que nos puedan ayudar a que a que estas intervenciones sean mejoras las condiciones de vida de cada uno de los habitantes del municipio. Eso es importante. El segundo tema tocado fue un tema del consejo municipal durante los el periodo de febrero a a mayo hicimos un acompañamiento constante en la preocupación de la de la ejecución de la ordenanza cero cero siete del dos mil veinte donde se pretende hacer redes funcionales y redes funcionadas dentro del dentro de dentro de nuestros diferentes municipios del Pequendá. ¿Cuál es la preocupación y que manifestamos por medio de firmas decirle a la a la comunidad del colegio que no se perdieron las firmas que nos atendieron nuestro llamado que vamos a empezar a a llevar mesas técnicas ayer eh ya cuadramos la primera reunión para la próxima semana con los concejales que también me quieran acompañar a esos a esas mesas técnicas porque que solicita en este momento el 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 consejo de necesitas del colegio es que no seamos una red fusionada sino seamos una red funcional que es muy distinto la red funcional es independiente la red funcional es que vamos a depender del hospital de la mesa y para nadie es un secreto ayer no lo no lo no lo manifestó el gobernador también la preocupación con los temas que viene manejando en este momento el hospital de la mesa y pues la preocupación es que si en este momento hay quejas de la atención de la red hospitalaria de los diferentes municipios ¿Cómo serán nosotros siendo redes funcionales en 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 la mesa con la marca? Pero hay que mirar diferentes puntos de vista eh Jimmy Javier y Guillermo que por ahí lo escuché también eh es es importante eh saber que dependiendo de 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 las diferentes condiciones que trae de esa ordenanza que si se van a aumentar los servicios en nuestro hospital de mesitas del colegio y que si nos garantiza que vamos a hacer seguir siendo administrados dentro del dentro del dentro del mesitas del colegio y que se van a aumentar los puntos de atención no sé traer más especialistas y como dice el gobernador menos corbatas más patas al municipio pues trataremos de y y que y que tengamos una comunicación a a los a los habitantes de mesitas del colegio de si la la ordenanza es viable o no es viable. Entonces vamos a hacer varias mesas técnicas con el secretario de educación del departamento para que revisemos si la ordenanza es viable para mesitas del colegio en este momento. Eso es algo importante donde nosotros vamos a a entrar a estudio y estamos haciendo seguimiento desde que iniciamos los periodos de sesiones del año dos mil veintidós hemos estado constantemente haciendo haciendo intervenciones. Oye, algo más, algo importante y es decirle a todos los habitantes del colegio del primer punto que tocamos de el contratista se llama en este momento de de la de la intervención de las vías es cuatro de cuatro ingeniería. Y ayer los concejales solicitamos que la mano de obra sea del municipio, sea de los municipios, para que también existan fuentes de empleo para este encargo. Por último, y fue digamos que una reunión como debe ser satisfactoria, donde nosotros provechosa y donde nosotros salimos tranquilos también de varias preocupaciones, es la intervención de varias vías terciarias de más acompañamiento de maquinaria pesada, porque pues en este momento el estado las vías terciarias, no solamente en el colegio, en necesidades del colegio, sino sino en las diferentes municipios, son de pésimas condiciones, de pésimas condiciones y pedimos la intervención de esas vías terciarias. Algunas ya están en estudios técnicos, otros ya están en proyectos, otros ya están viabilizados los recursos, entonces es también darle tranquilidad a que a que de la gobernación, a que acompañamiento con las diferentes alcaldías del municipio, con nuestra alcaldía de Mesitas del colegio, el señor Andrés Guerrero, que también hemos hecho acompañamiento y trabajo mutuo en muchas situaciones, es que sigamos trabajando por esta intervención de estas vías que tanto está preocupando a tantos habitantes, a todos los campesinos, a donde se sacan los diferentes recursos y mejor dicho, del campo, depende nuestra comida diaria. Bueno, eso les quería contar. Presidente. Eso les quería contar. Señor. Me surgen dos preguntas. La primera, ¿cuándo inician ya las obras de rehabilitación que usted nos ha comentado? Exacto. Qué buena pregunta, Guillermo. Mira, el acta de inicio ya está, hay una socialización el próximo jueves a las ocho de la mañana con el consejo en pleno, con el Mesitas del colegio, de las de las intervenciones, de las de los muros de contención donde se van a trabajar y esa pregunta la hicimos tres veces. Fecha inicio, fecha inicio, fecha inicio. No, máximo, máximo, máximo en treinta días. Ya comienzan las intervenciones de estas, de estas vías importantes. Eso es básicamente la respuesta directamente del gobernador y la y la directora del ICUL, la doctora Nancy del Buen. Concejal Ramiro, y dice usted que asistieron nueve concejales, ¿quiénes no asistieron? No, digamos que no, fueron cuatro concejales, digamos que uno, por ejemplo, está de viaje, una cita que fue programada el día jueves, el día el día jueves, me llamaron, me dieron las citas, el día lunes festivo, pues algunos ya tenían compromisos familiares, que entiendo, entiendo las disculpas, pues algunos sí manifestaron no querer acompañar, porque querían que el gobernador fuera el municipio, nosotros lo habíamos invitado el diecinueve de mayo, y digamos que esa fue la premura de la reunión de cumplirlo a nosotros los concejales de que, de que, del municipio de Mesitas del colegio, de que sí estuviéramos presentes y tener esa conversación con el con el gobernador el día de ayer. Pues, presidente Ramiro Ibagué, es importante, para finalizar, llamar la atención sobre el tema de la salud, porque quedó muy bien posicionado el hospital de Mesitas del colegio a nivel departamental, en lo que tiene que ver con el trabajo que viene realizando su directora Laura Londoño. Así es, así es, y darle esa felicitación a la doctora Laura a los dueños, mira lo que hace importante una labor de un gerente en un hospital que en años anteriores venía con tantas, con tantas situaciones en nuestro hospital, con déficit, con robos, con una cantidad de situaciones que han sabido manejar y que hoy lo posiciona en el tercer lugar a nivel departamental. Y creo que por eso ayer el gobernador dijo, le atiendo la solicitud, quiero que Mesitas del colegio sea claro y que lo que ellos decidan sea lo mejor para la comunidad de Mesitas del colegio, para la atención y para el mejoramiento de nuestra salud, de nuestros abuelos, de nuestros papás, de todas las preocupaciones que a diario se presentan en el hospital y que dicen que no se atiende, que no hay especialistas, que no se trae, que de esa ordenanza, si eso es verdad lo que se dice, y que donde nosotros podamos tener una red funcional en un municipio, que no dependamos de la mesa, porque pues lógicamente ustedes que son allá de su municipio conocen el estado actual en el que encuentra la mesa con escándalos, con escándalos que nos preocupan a nosotros, que en vez de mejorar, afecten nuestra salud. Pues, presidente, ha sido usted muy amable por contarnos sobre esta reunión, reunión provechosa, muy positiva, felicitar al consejo, dice usted, todos están alineados en sacar el mayor provecho para el municipio, y pues de eso se trata, al fin y al cabo, para eso han sido escogidos. Les deseamos éxitos y seguiremos atentos al trabajo que ustedes realicen allí desde la corporación. Gracias Jimmy, aprovechar esta reunión y esta cita para que el próximo fin de semana nos acompañen en el vigésimo primero festival y reinado peredal de la mora este año en la inspección de la victoria y el municipio quiso hacer hacer una un festival donde involucra a la comunidad de mesitas del colegio, donde hicimos unos unas unas pautas importantes con el con nuestro alcalde Andrés Guerrero, y es por ejemplo lo que nunca se ha presentado, y es que hay nuevas juntas de acción comunal de que todas las carpas de que se vendan, donde van a ver, donde se buscan ingresos económicos, por ejemplo este año se hizo algo muy importante que felicito a Andrés Guerrero por haber atendido mi llamado que lo hice hace muchos años, de que las juntas de acción comunal tuvieran ese acceso a nuestro festival y era que cada junta se le diera una caseta para que vendan carnes, comida, licores, lo que quieran, pero hoy en día venimos trabajando con estas tres juntas. Hoy sale la programación formal, lo digo y lo toco porque ayer lo tocamos también con nuestro gobernador, donde ojalá pueda hacer presencia de este importante festival en la construcción de la victoria. Entonces muchas gracias por el espacio, yo y mi Javier, gracias Guillermo, saludar a Giliet que como siempre cada vez que llamamos nos atiende y tiene muy en cuenta al consejo de mesitas del colegio, y reiterarle a todos los presidentes, ya he tenido conversación con el presidente del consejo de Biotá, reiterarle al presidente de San Antonio, de la mesa, de la marca, de que nos unamos, de que sigamos, nos queda un año y medio donde podamos buscar más recursos que beneficien a toda la región del Tequendama y que verdaderamente no dependamos, y eso es lo que he querido trabajar este año desde desde mi consejo municipal, donde he dejado aparte absolutamente, ayer hubo de todos los concejales, hubo los concejales de la oposición, de los concejales independientes, concejales de la coalición, y que trabajemos en conjunto por un bien y un y y verdaderamente traerle recursos a todos los habitantes de nuestro municipio. Muchas gracias, Cristalina, y ahí quedamos. Muchas gracias al presidente del consejo de mesitas del colegio, Ramiro, y Vague Daza. Todos empujando para el mismo lado, y ahí están los buenos resultados. Siete de la mañana, treinta y cuatro minutos, en Cristalina. Sistema InRail, cuarenta años de radio positiva en Colombia.